Una camarera se casa con un millonario por su dinero. Ahora de repente tenía un tipo con 10 millones de dólares y estaba ansiosa de gastarse hasta el último centavo. Pero ni siquiera el dinero le bastaba, quería vivir peligrosamente. Es un caso de atracción fatal, es un caso de obsesión. De todos los casos de asesinato que he descrito en mis libros, es la primera vez que tuve miedo de la asesina. Una perversa historia tejana de codicia, traición y asesinato, esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos, la camarera y el millonario. Steve Beard era la perfecta encarnación del sueño americano. Había vendido un canal de televisión por millones de dólares. Había invertido su dinero en un centro comercial. Y se había construido una inmensa mansión en uno de los barrios más lujosos de Austin. El millonario de 75 años que había empezado de la nada, vivía una espléndida jubilación con una esposa joven y hermosa y unas hijas cariñosas. Pero una noche, en octubre de 1999, Steve Beard despertó sangrando en medio de terribles dolores. A las 3.13 de la mañana llamó a la policía. ¿De qué se trata? Llamo del 3900 Toro Canyon Road. Rápido, se me han salido los intestinos del vientre. Se le han salido. La esposa de Steve Celeste dormía en otra habitación. Se me ha reventado el vientre. Vamos a ver, señor, ¿cómo ha sido eso? Me duele horrores. No he oído nada. Acabo de despertarme. Bien, dígame, señor, ¿está usted solo? Mi mujer está en algún lugar de la casa. No la encuentro. Fui el primero en llegar. Me dirigí hacia la puerta de entrada. Empecé a llamar, a golpear la puerta. No recibí ninguna respuesta. Di la vuelta a la casa a través de un pequeño patio y vi una gran puerta corredera de cristal. Había luz dentro. Ni un ruido. No oí ningún ruido. Solo recuerdo el destello de las luces afuera. No tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. A través de la puerta corredera de cristal, vi a Steve Beard, acostado en la cama. Tenía muy mal aspecto. Rompí el cristal con la porra. Entramos en la habitación de atrás, en el dormitorio principal donde estaba papá y ya había gente allí ocupándose de él. Celeste, la esposa de Beard, estaba en el vestíbulo principal. Sus gritos resonaban en toda la casa. Celeste gritaba, ¿qué ha pasado? A veces estaba completamente histérica. No dejaba de decir, ¿qué ha pasado? No le dejéis morir. Steve fue transportado en helicóptero hasta un hospital cercano. Su estado era crítico. Tras buscar un par de minutos por la habitación, otro agente y yo encontramos un cartucho vacío. Y entonces todo cambió. Toda la casa pasó a ser la escena de un crimen. Uno de los agentes me preguntó si mi padre tenía ideas suicidas. Yo le pregunté, ¿por qué? ¿Está herido de bala? Sí, pero no se lo digas a tu madre. Mientras la policía intentaba averiguar quién había disparado a Steve, su familia acudió corriendo al hospital. Una cosa estaba clara, la historia de cuento de hadas de Beard, de la pobreza a la fortuna, no iba a tener un final feliz. Steve Beard había nacido en una familia pobre de Dallas. Ambicioso desde siempre, soñaba con convertirse en médico. Pero estalló la Segunda Guerra Mundial y Steve se enroló en la marina. A su regreso empezó a trabajar en unos grandes almacenes locales, donde conoció a Elise Adams. Steve no ganaba mucho con aquel trabajo, pero estaba enamorado. Y en 1951 se casó con Elise, con la que tuvo tres hijos. Mi madre vivió los tiempos en los que papá ganaba 15 dólares a la semana. Vivió con él durante los años duros, mientras él iba acumulando experiencia, a base de luchar a brazo partido. Steve se trasladó con su familia a Austin, donde consiguió un modesto puesto de trabajo en el campo de la publicidad. Listo y trabajador, pronto prosperó. Y en 1978 era ya un ejecutivo de alto nivel. Pero las ambiciones de Steve no se acababan allí. Y fue uno de los fundadores de la primera cadena de televisión independiente de Austin. Cuando Steve empezó a montar la emisora de televisión KBVO en Austin, seguía trabajando en Fort Worth, con la agencia de publicidad Blair. Lo hizo durante años, mientras montaba el canal de televisión. Era un hombre que se exigía mucho a sí mismo. La emisora KBVO fue todo un éxito, y Steve se convirtió en un magnate de los medios de comunicación locales. En 1993, sin embargo, la tragedia se abatió sobre Steve, la que había sido su esposa durante 42 años. Elise murió de cáncer. Steve decidió vender el canal de televisión por 54 millones de dólares. Era ahora un hombre muy rico y muy soltero. Hicimos un viaje a Europa. Algunas de las mujeres solteras que viajaban con nosotros eran como buitres cerniéndose alrededor de una vaca muerta en el desierto. Me dijo, por Dios, ojalá me dejaran en paz. Steve empezó a pasar gran parte de su tiempo en el exclusivo club de campo de Austin. Allí le llamó la atención una camarera de 32 años, Celeste Martínez. Dijo que había contratado a un ama de llaves. Era Celeste. Y de repente, su ama de llaves la acompañaba para ir a la Super Bowl. Y yo pensé, caramba, chico, obviamente ya no es la ama de llaves. Pues claro, tienes esa atractiva treinta añera que te va detrás. Él vivía en esa casa enorme completamente solo. Estaba jubilado. Y ahora tenía una compañera joven y hermosa para viajar con ella y disfrutar de la buena mesa y el vino. ¿Por qué no? Pero la nueva compañera de viaje de Steve trajo consigo bastante equipaje. Se había divorciado tres veces y tenía un historial de abuso de drogas. En sus constantes desplazamientos de ciudad en ciudad, Celeste había encontrado familias de acogida para sus gemelas repetidas veces. Ahora estaba preparada para sentar cabeza con un hombre. Un hombre rico. Mi padre era un hombre que se había hecho a sí mismo y siempre había mandado él. Aunque me hubiera lanzado desde la torre de la Universidad de Texas con una pancarta enorme donde pusiera, no lo hagas, no me habría hecho ningún caso. No hubiera hecho ninguna diferencia. Y se gastó su medio millón de dólares en seis meses. Steve también adoptó a las gemelas de Celeste. Jennifer y Cristina se mudaron a su nueva casa en las afueras de la ciudad y entraron en un nuevo instituto. Compraron ropa nueva, hicieron nuevos amigos. Por primera vez vivían con su madre en un hogar estable. Pocas veces vivimos con ella cuando éramos pequeñas. Cristina y yo vivimos en hogares de acogida durante gran parte de nuestra infancia. Le estoy muy agradecida a Steve. Yo le consideraba como mi segundo padre biológico. Era un hombre leal. Le gustaba abrazar a la gente. Tenía mucho sentido del humor. Era realmente agudo. Y muy generoso. El anfitrión perfecto. Seguramente Celeste creyó haber ganado la lotería. Una casa preciosa, el club de campo, cantidad de dinero para gastar. A algunas mujeres les habría bastado, pero a Celeste no. Iba a asegurarse de que la generosidad de Steve recibiera su castigo. El millonario retirado Steve Beard se había casado con una camarera de su club de campo. Pero después de tres años de matrimonio, el lado salvaje de Celeste afloró de nuevo. Empezó a llevar una doble vida, divirtiéndose con distintos hombres, entre los que se encontraba su ex marido, Jimmy Martínez. Entre los dos organizaron una fiesta de cumpleaños cuando sus hijas cumplieron 18 años. Steve ni siquiera fue invitado. Menuda fiesta montó Celeste cuando las chicas cumplieron 18 años. Le costó cerca de 10.000 dólares. Con strippers masculinos y barra libre. Era muy marchosa. Le encantaban las fiestas y era impredecible. Nunca habíamos conocido a una persona adulta que fuera tan desinhibida. Decía que su marido era muy viejo, que no podía satisfacerla sexualmente. Y también decía que Jimmy, en cambio, lo hacía muy bien. Celeste es una persona muy irresponsable. Todo lo que hace es irresponsable. Su forma de criarnos, a Jen y a mí, fue irresponsable. Su forma de hablar de Steve era abominable. Le llamaba cualquier cosa, viejo carcamal, culo gordo. Y eso es lo que era para ella. Él, en cambio, la quería tanto que se lo perdonaba todo. Pronto, Celeste empezó a añadir Everclear, un potente alcohol a las bebidas de Steve, y somníferos en su comida, para poder salir de juerga por las noches. Era muy difícil darse cuenta de lo que Celeste le estaba haciendo. Ojalá me hubiera revelado mucho antes de lo que hice. Finalmente, al enterarse de que Celeste se había gastado 300.000 dólares en fiestas y compras, Steve la echó de su casa y amenazó con pedir el divorcio. Ya le había dado todo lo que le había prometido, por lo tanto, ella no recibiría un centavo al divorciarse. Luego tendrían que vender las casas, y ella se quedaría con los beneficios, pero Celeste no quería ser millonaria, quería ser multimillonaria. Celeste se dio cuenta de que sus posibilidades de disponer de una gran fortuna se esfumaban, y se propuso evitarlo a toda costa. Entonces escribió una carta a Steve, utilizando todo su encanto. Cuando me has llamado esta mañana, preguntándome si debíamos divorciarnos, me has pillado totalmente por sorpresa. Te quiero con todo mi corazón. Valoro enormemente todo lo que has hecho por todas nosotras. Te quiero con todo mi corazón. Pero la carta no surtió efecto. Steve siguió adelante con los planes de divorcio, y Celeste aumentó entonces la apuesta. Amenazó con matarse, apuntándose a la cabeza con una pistola delante de su hija Cristina. Pero la pistola no estaba cargada. Toda esa pantomima, me meto en problemas, me voy a cortar las venas, me pego un tiro con una pistola, pero ahora no sé cómo se carga la pistola, por favor. Y sin embargo pareció funcionar con Steve. Los de esta generación eran de una sola mujer para toda la vida. Para ellos el matrimonio era algo muy serio. Creo que esto debió influir en mi padre. A principios de la primavera de 1999, Steve ingresó a Celeste en una clínica psiquiátrica. Timberlone es una clínica muy exclusiva, con precios de 1.200 dólares diarios. Solo pueden permitírsela los más ricos. Poco después de llegar, Celeste conoció allí a una mujer, Tracy Tarleton, que cambiaría para siempre su vida. Tracy Tarleton es bipolar y llevaba años entrando y saliendo de instituciones psiquiátricas. Había sufrido graves malos tratos por parte de su madre. Había crecido en una familia de alcohólicos, una familia disfuncional, pero muy acomodada de Texas. Tracy había estudiado en la Universidad de Texas y regentaba una librería en Austin. Tracy y Celeste parecían tener muy poco en común, pero Tracy se sintió inmediatamente atraída hacia Celeste. Tracy buscaba desesperadamente el amor desde que tenía 10 años y por fin había encontrado a alguien que la quería, o por lo menos eso creía ella. Entre las dos mujeres mentalmente enfermas empezó a crearse un vínculo. Tras una estancia de un mes en Timberland, les dieron el alta, pero siguieron viéndose. Celeste regresó a la mansión de Beard en Toro Canyon. Al principio, Steve aceptó a Tracy como la nueva amiga de su mujer. Pero para las gemelas y sus amigos, estaba muy claro que Tracy y Celeste tenían una relación íntima. Sabíamos que eran más que amigas, pero hay que tener en cuenta que Celeste se acostaba con cantidad de gente. Cada 15 días era alguien distinto. Era obvio, cuando las veías juntas, por la forma de tocarse y sonreír, que no era una relación puramente platónica. Las dos mujeres se veían a diario. La obsesión de Tracy con Celeste parecía ir en aumento. Era muy evidente al ver cómo cambiaba el comportamiento de Tracy para gustar a Celeste. Su forma de vestir, de cuidarse las uñas, sus camisas rosadas, sus bolsos, sus manicuras, su forma de teñirse el pelo. Tracy había sido una chica muy poco femenina siempre. El ambiente en Toro Canyon estaba cada vez más enrarecido. Para estrechar el vínculo que la une a Tracy, Celeste le cuenta que Steve la está maltratando. Mientras tanto, Steve está cada vez más preocupado por la relación de su mujer con Tracy e intenta alejarla. Pero Celeste no le hace caso. Cuando las gemelas se gradúan en el instituto, Celeste invita a Tracy a la ceremonia. ¡Aquella misma noche se celebra una fiesta en casa de Jimmy Martínez! Tampoco en esta ocasión se invita a Steve. Tracy se emborracha y Jimmy y Celeste tienen que mandar la casa cuando empieza a ponerse demasiado cariñosa con Celeste. La historia de Celeste, Tracy y Steve era la historia de un desastre anunciado, un desastre inminente. Al parecer todo el mundo estaba negando la evidencia, pero solo era una cuestión de tiempo. Cinco semanas más tarde llegó el momento. Con la esperanza de separar a las dos mujeres, Steve decidió llevarse a Celeste de vacaciones a Europa. Steve, Celeste y Cristina están en casa haciendo las maletas. Jennifer ha salido con sus amigos. Celeste estaba especialmente rara aquella noche. No hacía más que llamarnos. Cada cinco minutos. Chris y Jen y yo hablábamos del tema. Sabíamos que estaba pasando algo raro aquella noche. Algo iba a suceder, pero no sabíamos qué era. A las tres de la mañana, un intruso penetra en el jardín del número 3900 de Toro Canyon Road y sigue a lo largo de la piscina en dirección a la casa. El intruso atraviesa el patio, abre la puerta corredera de cristal y entra en el dormitorio de Steve. Luego le apunta con una escopeta y dispara. ¿De qué se trata? Llamo del 3900 Toro Canyon Road. Rápido, se me han salido los intestinos del vientre. Se le han salido. Se me ha reventado el vientre. Steve Beard es trasladado de urgencia al hospital. Christina se queda en casa para contarle lo sucedido a su hermana. Aquella llamada telefónica fue todo un shock. Recuerdo que Jen rompió a llorar enseguida. Todo era pánico, confusión, porque no sabíamos qué había pasado exactamente. Durante más de 20 minutos solo sabía que Steve había sido ingresado en el hospital y que había sangre por todas partes. Hace ya rato que el intruso se ha marchado. Pero sea quien sea quien haya disparado a Steve Beard, ha cometido un error. Como pronto descubrirá la policía, ha dejado atrás una prueba crucial. Tras toda una vida de duro trabajo que por fin había dado sus frutos en sus años dorados, el magnate de la televisión de Texas, Steve Beard, se encuentra en el hospital. Ha sido tiroteado y herido en el vientre. En el hospital, la policía interroga a Celeste y sus hijas y comprueba si tienen rastros de pólvora en las manos. El policía solo nos preguntó si conocíamos a alguien que estuviera enemistado con Steve. ¿Algún socio de negocios? ¿Alguien que tuviera algo en contra de Steve? Si, simplemente, todos lo sabíamos y yo lo dije. Tracy Tarleton. Creo que estaba obsesionada con Celeste. Se notaba que Steve le molestaba. El nombre de Tracy Tarleton había salido durante mis conversaciones con varias personas en el hospital. Pero no querían que la señora Beard supiera que me lo habían dicho. Es un nuevo miembro de la familia. Mientras la familia se vuelca para ayudar a Steve a recuperarse, la policía tiene la mira puesta en la amante de Celeste, Tracy Tarleton, y decide interrogarla. Preguntamos a la señorita Tarleton si poseía un arma de fuego. Ella dijo que sí. Le pregunté si podía verla. Ella reflexionó unos minutos y dijo, de acuerdo. Y nos dio un rifle del calibre 20 con su nombre grabado. Estuve interrogándola durante una hora aproximadamente y me dijo que había tenido una relación lésbica con Celeste. La policía comprueba que el arma de tiro al blanco de Tracy encaja con el cartucho encontrado en la escena del crimen. Seis días más tarde, Tracy Tarleton es arrestada por haber intentado asesinar a Steve Beard. El caso salta a las portadas de los periódicos de Austin. Lo lógico hubiera sido que Celeste estuviera muy afectada. La policía ha detenido a su amiga por intentar asesinar a su marido. Su marido está en el hospital con una gigantesca herida en el vientre, pero ¿qué hace Celeste? Se va de compras. Se compró una joya de 80.000 dólares. Primero comprobaba si su mensualidad de 10.000 dólares estaba ya ingresada en su cuenta bancaria. Y si era así, corría a Lake Charles, Louisiana para jugarse el dinero en el casino. A pesar de todo, Steve afirma seguir amando a su esposa. Modifica su testamento para dejarle una parte todavía más sustancial. Pero ese será el último regalo que pueda hacerle a Celeste. Tras cuatro meses de recuperación, el estado de salud de Steve Beard se deteriora. Y el 22 de enero de 2000, muere a consecuencia de una infección pulmonar. En el momento de su muerte, la fortuna de Steve se eleva a más de 10 millones de dólares. Celeste recibirá activos y propiedades por valor de 6,5 millones. Los cinco hijos de Steve deberán repartirse el resto. Steve Beard es incinerado y sus cenizas enterradas al lado de su primera mujer. Pero lo que más molesta a Celeste es que el banco retenga su herencia. Cuando Steve murió, tuvo problemas de dinero porque el banco no le daba bastante. Obviamente, le daba muchísimo dinero. 20, 30, 40 mil dólares a la vez. Pero a ella no le bastaba. Corta de dinero, Celeste busca una solución y encuentra trabajo para sus hijas. Toda aquella ropa que no se había puesto nunca, todavía con las etiquetas de dos o tres años atrás, nos mandó a Jennifer y a mí que lo cargáramos todo en un coche, el coche lleno, y que fuéramos a devolverlo, que quería dinero en efectivo. No le devolvieron el dinero, pero le dieron un vale de 25 mil dólares. Fue increíble. La cosa más absurda que haya visto en toda mi vida. Talbot's no fue la única tienda. Tuvimos que ir también a Dillard's y Follies y al Container Store. A mí me daba muchísima vergüenza, pero Celeste nos había ordenado hacerlo y lo hicimos. Si de veras hubiera querido a Cristina, no creo que lo hubiera obligado a hacer todo lo que hizo. No la trataba como su hija. A veces ni siquiera como a una persona, sino como a una sirvienta. La llamábamos mamá querida, pero ella no lo sabía. El dinero de Celeste se estaba acabando, así como su buena suerte. Había manipulado a sus hijas y a su fallecido esposo, pero ahora estaba a punto de probar su propia medicina. Steve Beard ha muerto y Tracy Tarleton está en libertad bajo fianza, acusada de haberle disparado. Pero la policía no está satisfecha. Sospecha que Celeste está involucrada de algún modo en la muerte de su marido. Con la policía en los talones y el dinero a punto de terminarse, Celeste está inquieta. Cuando los medios publican un reportaje implicándola en el asesinato, se derrumba. se rumoreaba que estaba involucrada en el asesinato. Celeste perdió la cabeza. Nos preguntó si queríamos suicidarnos todos con ella. Yo pensé, esta mujer está completamente loca, muy loca. entonces Celeste volvió a ingresar en la clínica psiquiátrica, esta vez por su propia voluntad. ¿Se habría dado cuenta, quizá, de lo desquiciada que estaba? Aparentemente no. No sabías nunca lo que iba a hacer en nuestra presencia. Meter un secador del pelo en la bañera, cortarse las venas, saltar del coche en marcha. Nos tenía aterrorizadas. Tras unas semanas en Timberlone, Celeste llama a Cristina para que vaya a buscarla y se la lleve a casa. Pero Cristina tiene miedo y se niega. Se puso muy agresiva conmigo y me dijo que si no iba a buscarla lo lamentaría. Pero la hermana de Cristina, Jennifer, acepta ir a buscar a Celeste y pide a su novio, Chris Duce, que la acompañe. Antes de que aquella noche haya llegado a su fin, las gemelas verán el lado más turbio de su madre y nada volverá a ser lo mismo. Entró en el ascensor y dijo, vamos chicos, larguémonos de aquí. Así que agarramos su equipaje y nos fuimos corriendo hasta el coche. Entonces, Celeste llama a Cristina, que se ha quedado en casa. Cristina graba la conversación en su contestador automático sin que su madre se entere. Cristina, estoy aquí. ¿Qué quieres decir con eso? Desobedecerme deliberadamente, ¿eh? No sé. ¿Qué es lo que no sabes? ¿Por qué soy peor que mi padre que abusó sexualmente de mí? ¿Es eso lo que no sabes? ¿Eh? ¿Por qué he sido tan cruel contigo? No. ¿Entonces por qué dices que te he hecho más daño del que mi padre me hizo a mí? Porque es verdad. ¿Sabes cómo te sientes cuando tu padre abusa de ti? ¿Sabes cómo te sientes? No, pero... ¿Sabes cómo te sientes? ¿Cómo te atreves a decirme esto? ¿En cuanto llegue a casa? Tengo ganas de cortarme el cuello con un cuchillo. ¡Zorra! Cuando terminó de hablar por teléfono, estaba lívida. Y entonces dijo, podría matar a Cristina. Jen y yo nos miramos. Miré por el retrovisor. Jen estaba en el asiento trasero. Nos miramos a los ojos. Entonces supimos que era hora de marcharnos. Sabíamos que no volveríamos nunca más. No había suficientes cerrojos en la puerta para sentirnos seguras después de aquel viaje en coche. Tras las amenazas de Celeste, Jennifer y sus amigos están convencidos de que su madre está detrás de la muerte de Steve. Pero Cristina sigue sin creerlo. Es la que estaba más manipulada por su madre y es la que más quería su madre. Fue una decisión muy difícil para ella porque no sabía qué creer. Sabía que no podía seguir enfrentándome a Celeste toda la vida. Estaba intentando protegerme, cobrar fuerzas para ser yo misma. Es que pensaba, ¿quién es Cristina sin Celeste? ¿Podéis imaginaros qué situación tan horrible con una madre que deseas que te quiera, que te cuide, te acaricie, y te consuele, acuda a tu boda, pero que en cambio se dedica a amenazar a la gente? Se produjo toda una cadena de acontecimientos muy inquietantes. Al día siguiente, Cristina recibe otra llamada de su madre que también graba. ¿Por qué tienes tanto miedo? Crees conocerme, pero no me conoces. Cuando volvieras a casa iba a decirte que he contratado a alguien para matar a Tracy. Aquella llamada colmó el vaso. Estábamos mortalmente asustados, pensamos que iba a matar a las chicas, quizá a nosotros cuatro, no lo sabíamos. Era todo muy real. De todos los casos de asesinato que he descrito en mis libros, es la primera vez que tuve miedo de la asesina. Es una mujer vengativa, maquina la muerte de su marido y luego intenta contratar a alguien para que mate a Tracy. Sus hijas tienen miedo, nadie le dice dónde viven ni le da su teléfono. Hay tanta gente que tiene miedo de Celeste, de Beard y de lo que pueda hacer. Ahora, con Cristina finalmente convencida, las chicas y sus amigos se presentan ante las autoridades con grabaciones, cartas y sospechas. Supongo que Celeste no se imaginó nunca que pudiéramos delatarla. Asumió un riesgo muy grande. Celeste había manipulado a todas las personas de su entorno durante largo tiempo, pero ahora sus hijas y el estado de Texas iban a por ella. Sus días estaban contados. La fiscalía aprieta las tuercas a Tracy y dos días antes de que empiece el juicio llega a un acuerdo con ella. Tracy acepta testificar contra su antiguo amante. Pregunté por qué Tracy acabó delatándola pensando que quizá fuera porque estaba a punto de entrar en la cárcel, ser sentenciada a muerte o en el mejor de los casos a cadena perpetua. Pero me dijeron que no, que lo había hecho porque se había dado cuenta de que Celeste no la quería. El 28 de marzo de 2002, Celeste Beard es detenida y acusada de asesinato, delito castigado con la pena capital. Las pruebas la condenan, pero Celeste tiene dos cosas a favor. Su talento para manipular a la gente y el dinero de su fallecido marido. A principios de 2003, toda la atención de la opinión de la opinión de Austin, Texas, se concentra en la sala del tribunal donde Celeste Beard está a punto de comparecer acusada del asesinato de su marido Steve. Celeste había dicho claramente que cuando se casó con él, solo esperaba que se muriera pronto, pero las pruebas demostrarán que no pudo esperar. El abogado de Celeste, Dick DeGerrin es famoso por sus destacados clientes como Robert Durst y la rama de los davidianos. Dick DeGerrin es un auténtico tejano con un currículum envidiable y costosos honorarios. Pero Celeste podía permitírselo. Tenía acceso a la fortuna de Steve Beards y estaba utilizando su dinero para defenderse de la acusación de haberle causado la muerte. Es un caso de atracción fatal. Es un caso de obsesión. La acusación afirmaba que Celeste había manipulado a su amante Tracy Tarleton para que cometiera el asesinato. Pero DeGerrin dijo que Tracy había matado a Steve por iniciativa propia. Sin que nadie le animara ni le ordenara nada, Tracy Tarleton entró por su propia voluntad en el dormitorio de Stephen Beard con un rifle del calibre 20 cargado con perdigones. Financiados con la fortuna de Steve, los abogados de Celeste gastan medio millón de dólares intentando defenderla. Llaman a nada menos que 45 expertos para que testifiquen sobre cualquier aspecto del caso, desde el financiero hasta el de la salud mental. Sufre una dolencia mental que podría alcanzar proporciones psicóticas. Pero la impresión más contundente es la que producirá la propia Celeste que entra en la sala del tribunal entre exclamaciones de sorpresa. Vestida sobriamente con una pierna enyesada por algún motivo que no explica. Cuando la vi aparecer pensé que sería una abogada. Cuando te imaginas a alguien capaz de cometer ese tipo de crimen no te imaginas a una mujer de mediana edad como ella allí sentada tan modosita. Es que no parecía lógico. Tiene mucho encanto y lo utiliza para agradar a la gente. Cecea un poco parece tan dulce allí sentada en la sala del tribunal muy correcta con las manos bajo la mesa pero a lo largo del juicio si la observabas atentamente te dabas cuenta de que no podía mantener esa actitud todo el rato. Esa mujer tiene un carácter que explota así de repente. Aunque Celeste no suba al estrado la acusación presenta su declaración grabada en vídeo para atacar su credibilidad. ¿Tuvo usted alguna relación sentimental con Tracy Tarleton? No, no la tuve. ¿Tuvo algún tipo de relación física e íntima con Tracy Tarleton? No, no la tuve. ¿Por qué motivo se comunicó usted con Tracy Tarleton el 20 de mayo de 2000? Porque había perdido a toda mi familia en menos de seis meses. ¿Le preguntó si había asesinado a Steve? No. Pero cuando Tracy Tarleton subió al estrado la historia que contó era muy distinta. ¿Tuvo usted alguna relación sexual con la acusada? Sí, un día me siguió hasta mi habitación y terminamos besándonos. ¿Terminó el encuentro en orgasmo? Sí. Nos tomábamos nuestra relación muy en serio. Bueno, yo me la tomaba, la quería, creía que ella me quería a mí, no hacía más que repetírmelo. Tracy conmocionó la sala del tribunal cuando declaró que Celeste había intentado matar a Steve repetidas veces. Steve bebía vodka, pero ella le vaciaba la copa y le ponía alcohol Everclear. También trituraba somníferos y los añadía a sus bebidas y siempre decía tarde o temprano eso acabará matándole. Se pidió que le encargara un libro llamado El manual del envenenador porque quería preparar un brebaje de botulismo para envenenarle. No tomamos demasiado en cuenta la declaración de Tracy. Especialmente lo del botulismo realmente resultaba muy poco creíble. Mi sensación era esa señora está contando una tremenda trola. Entonces la acusación presentó el eje de su argumentación cómo Celeste había manipulado a Tracy para que ésta asesinara a Steve. ¿Qué le dijo usted cuando le sugirió que matara a Steve Beard a tiros? Dije no quiero hacerlo. Ella dijo entonces ya no queda nada más. Más me vale coger yo misma el rifle y matarle. Y yo le dije bueno de acuerdo lo haré. Pensé en ella y en todo el tormento y el terror que había estado sufriendo durante meses. De manera que cuando llegué al dormitorio no pude detenerme no pude mirar. Lo único que pude hacer fue apretar el gatillo. Demuéstrenos cómo le disparó. Avancé hasta los pies de la cama le vi apunté y disparé. es una enferma mental tiene problemas con las drogas y el alcohol y si estudias un poco sus antecedentes su historial de malos tratos te das cuenta de que era una víctima perfecta para la manipulación. Empecé a sentirme identificada con Steve Beard. Ambos habíamos sido utilizados por la misma mujer para que ella pudiera quedarse con su dinero. El verdadero motivo de su declaración es que ha hecho un trato con la acusación 20 años de los que probablemente solo tendrá que cumplir 10, ¿no es cierto? No es el motivo principal. A pesar de la gravedad de los cargos el ambiente en el tribunal es circense con casi 500 presentaciones centenares de protestas y más de 100 testigos el juicio está lejos de reflejar para muchos espectadores la majestuosidad de la justicia. No me esperaba algo al estilo de matar a un ruiseñor 12 hombres sin piedad o Chicago y me quedé muy sorprendido al ver que se convertía en todo un espectáculo. El abogado defensor de Celeste intentó defenderla atacando a sus hijas y acusándolas de actuar movidas por el afán de lucro. Steve no le caía bien, ¿verdad? Eso no es verdad. Y usted tampoco le caía bien a Steve, ¿verdad? Sí que le caía bien. Usted entró en contacto con un abogado para estudiar la posibilidad de convertirse en tutora de su madre de incapacitarla por completo. Así es. No es cierto que si su madre es condenada tienen la intención de presentar otra demanda contra ella para obtener lo que ustedes afirman les corresponde de su herencia. No. ¿Se compró un jeep? Es cierto. ¿Usted y su hermana tienen un Cadillac cada una pero también se compró un jeep? Así es. Me parece inimaginable que unas chicas de 19 años, quiero decir, es que éramos unas chicas de 19 años, fueran capaces de organizar un montaje como el que intentaban atribuirnos. Al parecer, De Gehring se estaba inventando todas esas pruebas falsas. Yo sabía que iban a hacerlo pero a pesar de saberlo me indignó. Era todo falso, era injusto pero hay que reconocer que si hubieran sido las hijas de Celeste las que le pagaban medio millón de dólares, Dick De Gehring habría dicho que la mala era Celeste, no sus hijas. Pero entonces la acusación presentó la cinta que Christina había grabado con el ataque de ira criminal de su madre. Cuando volvieras a casa iba a decirte que he contratado a alguien para matar a Tracy. Al oír el contenido de aquellas cintas tenías un atisbo realista sin censurar del alma de aquella mujer y no me gustó lo que vi pero que conste que lo intentamos intentamos no juzgarla por ser mala persona sino por el delito de asesinato sancionado con la pena capital. No sería nunca mi amiga pero eso no significa automáticamente que sea una asesina. Casi todas las pruebas eran circunstanciales las gemelas sacarían sin duda un buen provecho financiero si Celeste era declarada culpable y Tracy no era ni mucho menos un testigo perfecto era obvio que no sería tan fácil llegar a un veredicto de culpabilidad como esperaba la acusación. Cuando eres rica como Celeste Beard puedes comprarte muchas cosas puedes comprarte muchos amigos puedes comprarte muchos abogados puedes comprarte muchos testigos amigos míos si declaran ustedes que Celeste Beard es inocente a pesar de todas esas pruebas le estarán diciendo que su dinero puede comprarlo todo. El culebrón que hemos presenciado durante cuatro semanas no demuestra que Celeste sea una asesina que deseara la muerte de su esposo ni que hiciera cosa alguna con este fin. La única prueba de la acusación es Tracy Tarleton y Tracy Tarleton no tiene ninguna credibilidad porque es una parte interesada en este caso y no tan solo por eso sino porque es una mujer demente. Celeste es inocente. Que se levante la acusada. Tras cuatro semanas de juicio y 23 horas deliberando el jurado del juicio contra Celeste Beard por asesinato alcanza un veredicto. que entre el jurado si alguien tiene miedo de perder los nervios o no comportarse como es debido por favor que salga de la sala inmediatamente. En realidad llevábamos ya tres años esperando ese momento. Nunca sabes qué podrán hacer doce personas que no conoces de nada. Por favor silencio la presidenta del jurado va a leer la sentencia. Sí señoría este jurado ha encontrado a la acusada Celeste Beard culpable del asesinato de su esposo Steve Beard. Me invadieron cantidad de emociones no creía que me afectara tanto. Pero era una situación muy extraña para nosotras. Era nuestra madre y había sido condenada a permanecer en la cárcel el resto de su vida. Personalmente me sentí aliviada de que esos doce miembros del jurado hubieran creído en lo que les decíamos. También me sentí un poco triste porque todavía a veces lo siento por ella. Siento haberle fallado. Celeste Beard fue condenada a dos penas consecutivas de 40 años cada una y una multa de 10.000 dólares. Creemos sinceramente en la inocencia de Celeste. ¿Qué opina del desenlace del juicio señor Beard? Odio tener que decir eso pero en realidad le estoy agradecido a Tracy. Mató a mi padre pero sin su declaración no hubiéramos podido llegar al final del asunto. Celeste solo actuaba movida por su propio interés por su propio bien no por el bien de su corazón no por el bien de su alma solo bienes materiales económicos. Alguien me dijo una vez que cierta persona no tenía alma y mi madre me corrigió y me dijo todo el mundo tiene un alma en el caso de Celeste Beard resulta difícil percibirla. Las gemelas siguen afirmando que nunca se trató de dinero sino de justicia y de cerrar una etapa de sus vidas sumida en el miedo. En Texas después del veredicto los familiares de la víctima pueden dirigirse al culpable. Christina subió al estrado y miró a su madre a los ojos. ¿Qué te he hecho yo excepto amarte? Y así es como nos trataste como basura. ¿Dices que te hemos traicionado? Bueno, ¿quién nos ha traicionado eres tú? Has traicionado a toda la familia Beard. Steve te abrió su casa te amaba te obedecía te honraba y tú le ofendiste y le asesinaste. Eres culpable. ¡Qué vergüenza! Celeste tendrá 80 años cuando pueda solicitar la libertad condicional. Sigue negando su participación en la muerte de Steve y no ha perdonado a sus hijas. Finalmente Celeste realizó un último y desesperado intento para apoderarse del dinero de Steve mandó una carta a los fideicomisarios de la herencia pidiéndoles que le restituyeran su mensualidad de 12.000 dólares y que liberaran medio millón de dólares para su recurso de apelación. Su solicitud fue rechazada. Estaba perdida acabada y lo sabía y aunque la recuperara su fuente de ingresos pronto se secaría no estaría a su disposición demasiado tiempo. Si yo hubiera tenido la fuerza de plantarle cara aunque solo por una vez quizá Steve todavía estaría aquí. Es duro es muy muy duro. Creo que esta historia refleja perfectamente lo que sucedía en Austin, Texas o más bien en Estados Unidos en general en la década de los 90. El narcisismo la satisfacción inmediata y eso es lo que le sucedió a Celeste encontró su capital riesgo lo echa a perder y se hundió. Ni sus poderes de persuasión ni su costosa defensa consiguieron ganarle la libertad. Para las gemelas la familia de Steve Beard y todos los que habían sufrido las acciones de Celeste por fin se había hecho justicia. Dominic Dune para la televisión judicial. Según el acuerdo prenupcial Steve regaló a Celeste 500.000 dólares en efectivo recibiría otros 500.000 si el matrimonio seguía unido al cabo de tres años. Celeste se lanzó de inmediato a una locura consumista en las tiendas y se gastó su medio millón de dólares en seis meses. Steve también adoptó a las gemelas de Celeste Jennifer y Cristina se mudaron a su nueva casa en las afueras de la ciudad y entraron en un nuevo instituto. Compraron ropa nueva hicieron nuevos amigos por primera vez vivían con su madre en un hogar estable. Pocas veces vivimos con ella cuando éramos pequeñas. Cristina y yo vivimos en hogares de acogida durante gran parte de nuestra infancia. Le estoy muy agradecida a Steve. Yo le consideraba como mi segundo padre biológico. Era un hombre leal. Le gustaba abrazar a la gente. Tenía mucho sentido del humor. Era realmente agudo y muy generoso. El anfitrión perfecto. Seguramente Celeste creyó haber ganado la lotería. Una casa preciosa, el club de campo, cantidad de dinero para gastar. A algunas mujeres les habría bastado pero a Celeste no. Iba a asegurarse de que la generosidad de Steve recibiera su castigo. El millonario retirado Steve Beard se había casado con una camarera de su club de campo. Pero después de tres años de matrimonio el lado salvaje de Celeste afloró de nuevo. Empezó a llevar una doble vida divirtiéndose con distintos hombres entre los que se encontraba su ex marido Jimmy Martínez. Entre los dos organizaron una fiesta de cumpleaños cuando sus hijas cumplieron 18 años. Steve ni siquiera fue invitado. Menuda fiesta montó Celeste cuando las chicas cumplieron 18 años. Le costó cerca de 10.000 dólares con strippers masculinos y barra libre. era muy marchosa le encantaban las fiestas y era impredecible. Nunca habíamos conocido a una persona adulta que fuera tan desinhibida. Decía que su marido era muy viejo que no podía satisfacerla sexualmente y también decía que Jimmy en cambio lo hacía muy bien. Celeste es una persona muy irresponsable. Todo lo que hace es irresponsable. su forma de criarnos a Jen y a mí fue irresponsable. Su forma de hablar de Steve era abominable. Le llamaba cualquier cosa viejo carcamal culo gordo y eso es lo que era para ella. Él en cambio la quería tanto que se lo perdonaba todo. Pronto Celeste empezó a añadir Everclear un potente alcohol a las bebidas de Steve y somníferos en su comida para poder salir de juerga por las noches. Era muy difícil darse cuenta de lo que Celeste le estaba haciendo. Ojalá me hubiera revelado mucho antes de lo que hice. Finalmente al enterarse de que Celeste se había gastado 300.000 dólares en fiestas y compras Steve la echó de su casa y amenazó con pedir el divorcio. Ya le había dado todo lo que le había prometido por lo tanto ella no recibiría un centavo al divorciarse. Luego tendrían que vender las casas y ella se quedaría con los beneficios pero Celeste no quería ser millonaria quería ser multimillonaria. Celeste se dio cuenta de que sus posibilidades de disponer de una gran fortuna se esfumaban y se propuso evitarlo a toda costa. Entonces escribió una carta a Steve utilizando todo su encanto. Cuando me has llamado esta mañana preguntándome si debíamos divorciarnos me has pillado totalmente por sorpresa. Te quiero con todo mi corazón. Valoro enormemente todo lo que has hecho por todas nosotras. Te quiero con todo mi corazón. Pero la carta no surtió efecto. Steve siguió adelante con los planes de divorcio y Celeste aumentó entonces la apuesta. Amenazó con matarse apuntándose a la cabeza con una pistola delante de su hija Cristina. Pero la pistola no estaba cargada. Toda esa pantomima me meto en problemas me voy a cortar las venas me pego un tiro con una pistola pero ahora no sé cómo se carga la pistola por favor y sin embargo pareció funcionar con Steve. Los de esta generación eran de una sola mujer para toda la vida. Para ellos el matrimonio era algo muy serio. Creo que esto debió influir en mi padre. A principios de la primavera de 1999 Steve ingresó a Celeste en una clínica psiquiátrica. Timberlone es una clínica muy exclusiva con precios de 1200 dólares diarios solo pueden permitírsela a los más ricos. Poco después de llegar Celeste conoció allí a una mujer Tracy Tarleton que cambiaría para siempre su vida. Tracy Tarleton es bipolar y llevaba años entrando y saliendo de instituciones psiquiátricas. Había sufrido graves malos tratos por parte de su madre. Había crecido en una familia de alcohólicos, una familia disfuncional pero muy acomodada de Texas. Tracy había estudiado en la Universidad de Texas y regentaba una librería en Austin. Tracy y Celeste parecían tener muy poco en común pero Tracy se sintió inmediatamente atraída hacia Celeste. Tracy buscaba desesperadamente el amor desde que tenía 10 años y por fin había encontrado a alguien que la quería o por lo menos eso creía ella. Entre las dos mujeres mentalmente enfermas empezó a crearse un vínculo. Tras una estancia de un mes en Timberland les dieron el alta pero siguieron viéndose. Celeste regresó a la mansión de Beard en Toro Canyon. Al principio Steve aceptó a Tracy como la nueva amiga de su mujer pero para las gemelas y sus amigos estaba muy claro que Tracy y Celeste tenían una relación íntima. Sabíamos que eran más que amigas pero hay que tener en cuenta que Celeste se acostaba con cantidad de gente cada 15 días era alguien distinto. Era obvio cuando las veías juntas por la forma de tocarse y sonreír que no era una relación puramente platónica. Las dos mujeres se veían a diario la obsesión de Tracy con Celeste parecía ir en aumento. Era muy evidente al ver cómo cambiaba el comportamiento de Tracy para gustar a Celeste su forma de vestir de cuidarse las uñas sus camisas rosadas sus bolsos sus manicuras su forma de teñirse el pelo Tracy había sido una chica muy poco femenina siempre. El ambiente en Toro Canyon estaba cada vez más enrarecido. Para estrechar el vínculo que la une a Tracy Celeste le cuenta que Steve la está maltratando. Mientras tanto Steve está cada vez más preocupado por la relación de su mujer con Tracy e intenta alejarla. Pero es la cosa más absurda que haya visto en toda mi vida. Talbot's no fue la única tienda tuvimos que ir también a Tiller's y Folies y al Container Store. A mí me daba muchísima vergüenza pero Celeste nos había ordenado hacerlo y lo hicimos. Si de veras hubiera querido a Cristina no creo que lo hubiera obligado a hacer todo lo que hizo. No la trataba como su hija a veces ni siquiera como a una persona sino como a una sirvienta. La llamábamos mamá querida pero ella no lo sabía El dinero de Celeste se estaba acabando así como su buena suerte había manipulado a sus hijas y a su fallecido esposo pero ahora estaba a punto de probar su propia medicina. Steve B. y Tracy Tarleton está en libertad bajo fianza acusada de haberle disparado pero la policía no está satisfecha sospecha que Celeste está involucrada de algún modo en la muerte de su marido. Con la policía en los talones y el dinero a punto de terminarse Celeste está inquieta. Cuando los medios publican un reportaje implicándola en el asesinato se derrumba. Se rumoreaba que estaba involucrada en el asesinato. Celeste perdió la cabeza nos preguntó si queríamos suicidarnos todos con ella yo pensé esta mujer está completamente loca muy loca. Entonces Celeste volvió a ingresar en la clínica psiquiátrica esta vez por su propia voluntad ¿se habría dado cuenta quizá de lo desquiciada que estaba? Aparentemente no. No sabías nunca lo que iba a hacer en nuestra presencia meter un secador del pelo en la bañera cortarse las venas saltar del coche en marcha nos tenía aterrorizadas. Tras unas semanas en Timberlone Celeste llama a Cristina para que vaya a buscarla y se la lleve a casa pero Cristina tiene miedo y se niega. Se puso muy agresiva conmigo y me dijo que si no iba a buscarla lo lamentaría pero la hermana de Cristina Jennifer acepta ir a buscar a Celeste y pide a su novio Chris Duce que la acompañe antes de que aquella noche haya llegado a su fin las gemelas verán el lado más turbio de su madre y nada volverá a ser lo mismo entró en el ascensor y dijo vamos chicos larguémonos de aquí así que agarramos su equipaje y nos fuimos corriendo hasta el coche entonces Celeste llama a Cristina que se ha quedado en casa Cristina graba la conversación en su contestador automático sin que su madre se entere Cristina estoy aquí ¿qué quieres decir con eso? desobedecerme deliberadamente ¿eh? no sé ¿qué es lo que no sabes? ¿por qué soy peor que mi padre que abusó sexualmente de mí? ¿es eso lo que no sabes? ¿eh? ¿por qué he sido tan cruel contigo? no entonces ¿por qué dices que te he hecho más daño del que mi padre me hizo a mí? porque es verdad ¿sabes cómo te sientes cuando tu padre abusa de ti? ¿sabes cómo te sientes? no pero ¿sabes cómo te sientes? ¿cómo te atreves a decirme esto? en cuanto llegue a casa tengo ganas de cortarme el cuello con un cuchillo ¡zorra! cuando terminó de hablar por teléfono estaba lívida y entonces dijo podría matar a Cristina Jen y yo nos miramos miré por el retrovisor Jen estaba en el asiento trasero nos miramos a los ojos entonces supimos que era hora de marcharnos sabíamos que no volveríamos nunca más no había suficientes cerrojos en la puerta para sentirnos seguras después de aquel viaje en coche tras las amenazas de Celeste Jennifer y sus amigos están convencidos de que su madre está detrás de la muerte de Steve pero Cristina sigue sin creerlo es la que estaba más manipulada por su madre y es la que más quería su madre fue una decisión muy difícil para ella porque no sabía qué creer sabía que no podía seguir enfrentándome a Celeste toda la vida estaba intentando protegerme cobrar fuerzas para ser yo misma es que pensaba ¿quién es Cristina sin Celeste? ¿podéis imaginaros qué situación tan horrible con una madre que deseas que te quiera que te cuide te acaricie te consuele acuda a tu boda pero que en cambio se dedica a amenazar a la gente? se produjo toda una cadena de acontecimientos muy inquietantes al día siguiente Cristina recibe otra llamada de su madre que también graba ¿por qué tienes tanto miedo? crees conocerme pero no me conoces cuando volvieras a casa iba a decirte que he contratado a alguien para matar a Tracy aquella llamada colmó el vaso estábamos mortalmente asustados pensamos que iba a matar a las chicas quizá a nosotros cuatro no lo sabíamos era todo muy real de todos los casos de asesinato que he descrito en mis libros es la primera vez que tuve miedo de la asesina es una mujer vengativa maquina la muerte de su marido y luego intenta contratar a alguien para que mate a Tracy sus hijas tienen miedo nadie le dice donde viven ni le da su teléfono hay tanta gente que tiene miedo de Celeste y de lo que puede hacer ahora con Cristina finalmente convencida las chicas y sus amigos se presentan ante las autoridades con grabaciones cartas y sospechas supongo que Celeste no se imaginó nunca que pudiéramos delatarla asumió un riesgo muy grande Celeste había manipulado a todas las personas de su entorno durante largo tiempo pero ahora sus hijas y el estado de Texas iban a por ella sus días estaban contados la fiscalía aprieta las tuercas a Tracy y dos días antes de que empiece el juicio llega a un acuerdo con ella Tracy acepta testificar contra su antiguo amante pregunté por qué Tracy acabó delatándola pensando que quizá fuera porque estaba a punto de entrar en la cárcel ser sentenciada a muerte o en el mejor de los casos a cadena perpetua pero me dijeron que no que lo había hecho porque se había dado cuenta de que Celeste no la quería el 28 de marzo de 2002 una camarera se casa con un millonario por su dinero ahora de repente tenía un tipo con 10 millones de dólares y estaba ansiosa de gastarse hasta el último centavo pero ni siquiera el dinero le bastaba quería vivir peligrosamente es un caso de atracción fatal es un caso de obsesión de todos los casos de asesinato que he descrito en mis libros es la primera vez que tuve miedo de la asesina una perversa historia tejana de codicia traición y asesinato esta noche en poder privilegio y justicia crímenes imperfectos ricos y famosos la camarera y el millonario Steve Beard era la perfecta encarnación del sueño americano había vendido un canal de televisión por millones de dólares había invertido su dinero en un centro comercial y se había construido una inmensa mansión en uno de los barrios más lujosos de Austin el millonario de 75 años que había empezado de la nada vivía una espléndida jubilación con una esposa joven y hermosa y unas hijas cariñosas pero una noche en octubre de 1999 Steve Beard despertó sangrando en medio de terribles dolores a las 3.13 de la mañana llamó a la policía ¿de qué se trata? llamo del 3900 Toro Canyon Road rápido se me han salido los intestinos del vientre se le han salido la esposa de Steve Celeste dormía en otra habitación se me ha reventado el vientre vamos a ver señor ¿cómo ha sido eso? me duele horrores no he oído nada acabo de despertarme bien dígame señor ¿está usted solo? mi mujer está en algún lugar de la casa no la encuentro fui el primero en llegar me dirigí hacia la puerta de entrada empecé a llamar a golpear la puerta no recibí ninguna respuesta di la vuelta a la casa a través de un pequeño patio y vi una gran puerta corredera de cristal había luz dentro ni un ruido no oí ningún ruido solo recuerdo el destello de las luces afuera no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo a través de la puerta corredera de cristal vi a Steve Beard acostado en la cama tenía muy mal aspecto rompí el cristal con la porra entramos en la habitación de atrás en el dormitorio principal donde estaba papá y ya había gente allí ocupándose de él Celeste la esposa de Beard estaba en el vestíbulo principal sus gritos resonaban en toda la casa Celeste gritaba ¿qué ha pasado? a veces estaba completamente histérica no dejaba de decir ¿qué ha pasado? no le dejéis morir Steve fue transportado en helicóptero hasta un hospital cercano su estado era crítico tras buscar un par de minutos por la habitación otro agente y yo encontramos un cartucho vacío y entonces todo cambió toda la casa pasó a ser la escena de un crimen uno de los agentes me preguntó si mi padre tenía ideas suicidas yo le pregunté ¿por qué? ¿está herido de bala? sí pero no se lo digas a tu madre mientras la policía intentaba averiguar quién había disparado a Steve su familia acudió corriendo al hospital una cosa estaba clara la historia de cuento de hadas de Beard de la pobreza a la fortuna no iba a tener un final feliz Steve Beard había nacido en una familia pobre de Dallas ambicioso desde siempre soñaba con convertirse en médico pero estalló la segunda guerra mundial y Steve se enroló en la marina a su regreso empezó a trabajar en unos grandes almacenes locales donde conoció a Elise Adams Steve no ganaba mucho con aquel trabajo pero estaba enamorado y en 1951 se casó con Elise con la que tuvo tres hijos mi madre vivió los tiempos en los que papá ganaba 15 dólares a la semana vivió con él durante los años duros mientras él iba acumulando experiencia a base de luchar a brazo partido Steve se trasladó con su familia a Austin donde consiguió un modesto puesto de trabajo en el campo de la publicidad listo y trabajador pronto prosperó y en 1978 era ya un ejecutivo de alto nivel pero las ambiciones de Steve no se acababan allí y fue uno de los fundadores de la primera cadena de televisión independiente de Austin cuando Steve empezó a montar la emisora de televisión KBVO en Austin seguía trabajando en Fort Worth con la agencia de publicidad Blair lo hizo durante años mientras montaba el canal de televisión era un hombre que se exigía mucho a sí mismo la emisora KBVO fue todo un éxito y Steve se convirtió en un magnate de los medios de comunicación locales en 1993 sin embargo la tragedia se abatió sobre Steve la que había sido su esposa durante 42 años Elise murió de cáncer Steve decidió vender el canal de televisión por 54 millones de dólares era ahora un hombre muy rico y muy soltero hicimos un viaje a Europa algunas de las mujeres solteras que viajaban con nosotros eran como buitres cerniéndose alrededor de una vaca muerta en el desierto me dijo por Dios ojalá me dejaran en paz Steve empezó a pasar gran parte de su tiempo en el exclusivo club de campo de Austin allí le llamó la atención una camarera de 32 años Celeste Martínez dijo que había contratado a un ama de llaves era Celeste y de repente su ama de llaves la acompañaba para ir a la Super Bowl y yo pensé caramba chico obviamente ya no es la ama de llaves pues claro tienes esa atractiva treinteañera que te va detrás él vivía en esa casa enorme completamente solo estaba jubilado y ahora tenía una compañera joven y hermosa para viajar con ella y disfrutar de la buena mesa y el vino ¿por qué no? pero la nueva compañera de viaje de Steve trajo consigo bastante equipaje se había divorciado tres veces y tenía un historial de abuso de drogas en sus constantes desplazamientos de ciudad en ciudad Celeste había encontrado familias de acogida para sus gemelas repetidas veces ahora estaba preparada para sentar cabeza con un hombre un hombre rico mi padre era un hombre que se había hecho a sí mismo y siempre había mandado él aunque me hubiera lanzado desde la torre de la Universidad de Texas con una pancarta enorme donde pusiera no lo hagas no me habría hecho ningún caso el 18 de febrero de 1995 Steve Beard se casó con Celeste Martínez ella tenía 32 años él 70 Celeste no le hace caso cuando las gemelas se gradúan en el instituto Celeste invita a Tracy a la ceremonia aquella misma noche se celebra una fiesta en casa de Jimmy Martínez tampoco en esta ocasión se invita a Steve Tracy se emborracha y Jimmy y Celeste tienen que mandar la casa cuando empieza a ponerse demasiado cariñosa con Celeste la historia de Celeste Tracy y Steve era la historia de un desastre anunciado un desastre inminente al parecer todo el mundo estaba negando la evidencia pero solo era una cuestión de tiempo cinco semanas más tarde llegó el momento con la esperanza de separar a las dos mujeres Steve decidió llevarse a Celeste de vacaciones a Europa Steve, Celeste y Cristina están en casa haciendo las maletas Jennifer ha salido con sus amigos Celeste estaba especialmente rara aquella noche no hacía más que llamarnos cada cinco minutos Chris y Jen y yo hablábamos del tema sabíamos que estaba pasando algo raro aquella noche algo iba a suceder pero no sabíamos qué era a las tres de la mañana un intruso penetra en el jardín del número 3900 de Toro Canyon Road y sigue a lo largo de la piscina en dirección a la casa el intruso atraviesa el patio abre la puerta corredera de cristal y entra en el dormitorio de Steve luego le apunta con una escopeta y dispara ¿de qué se trata? llamo del 3900 Toro Canyon Road rápido se me han salido los intestinos del vientre se le han salido se me ha reventado el vientre Steve Beard es trasladado de urgencia al hospital Christina se queda en casa para contarle lo sucedido a su hermana aquella llamada telefónica fue todo un shock recuerdo que Jen rompió a llorar enseguida todo era pánico confusión porque no sabíamos que había pasado exactamente durante más de 20 minutos solo sabía que Steve había sido ingresado en el hospital y que había sangre por todas partes hace ya rato que el intruso se ha marchado pero sea quien sea quien haya disparado a Steve Beard ha cometido un error como pronto descubrirá la policía ha dejado atrás una prueba crucial tras toda una vida de duro trabajo que por fin había dado sus frutos en sus años dorados el magnate de la televisión de Texas Steve Beard se encuentra en el hospital ha sido tiroteado y herido en el vientre en el hospital la policía interroga a Celeste y sus hijas y comprueba si tienen rastros de pólvora en las manos el policía solo nos preguntó si conocíamos a alguien que estuviera enemistado con Steve algún socio de negocios alguien que tuviera algo en contra de Steve simplemente todos lo sabíamos y yo lo dije Tracy Tarleton creo que estaba obsesionada con Celeste se notaba que Steve le molestaba el nombre de Tracy Tarleton había salido durante mis conversaciones con varias personas en el hospital pero no querían que la señora Beard supiera que me lo habían dicho es un nuevo miembro de la familia mientras la familia se vuelca para ayudar a Steve a recuperarse la policía tiene la mira puesta en la amante de Celeste Tracy Tarleton y decide interrogarla preguntamos a la señorita Tarleton si poseía un arma de fuego ella dijo que sí le pregunté si podía verla ella reflexionó unos minutos y dijo de acuerdo y nos dio un rifle del calibre 20 con su nombre grabado estuve interrogándola durante una hora aproximadamente y me dijo que había tenido una relación lésbica con Celeste la policía comprueba que el arma de tiro al blanco de Tracy encaja con el cartucho encontrado en la escena del crimen seis días más tarde Tracy Tarleton es arrestada por haber intentado asesinar a Steve Beard el caso salta a las portadas de los periódicos de Austin lo lógico hubiera sido que Celeste estuviera muy afectada la policía ha detenido a su amiga por intentar asesinar a su marido su marido está en el hospital con una gigantesca herida en el vientre pero ¿qué hace Celeste? se va de compras se compró una joya de 80.000 dólares primero comprobaba si su mensualidad de 10.000 dólares estaba ya ingresada en su cuenta bancaria y si era así corría a Lake Charles Luciana para jugarse el dinero en el casino a pesar de todo Steve afirma seguir amando a su esposa modifica su testamento para dejarle una parte todavía más sustancial pero ese será el último regalo que pueda hacerle a Celeste tras cuatro meses de recuperación el estado de salud de Steve Beard se deteriora y el 22 de enero de 2000 muere a consecuencia de una infección pulmonar en el momento de su muerte la fortuna de Steve se eleva a más de 10 millones de dólares Celeste recibirá activos y propiedades por valor de 6,5 millones los cinco hijos de Steve deberán repartirse el resto Steve Beard es incinerado y sus cenizas enterradas al lado de su primera mujer pero lo que más molesta a Celeste es que el banco retenga su herencia cuando Steve murió tuvo problemas de dinero porque el banco no le daba bastante obviamente le daba muchísimo dinero 20, 30, 40 mil dólares a la vez pero a ella no le bastaba corta de dinero Celeste busca una solución y encuentra trabajo para sus hijas toda aquella ropa que no se había puesto nunca todavía con las etiquetas de dos o tres años nos mandó a Jennifer y a mí que lo cargáramos todo en un coche el coche lleno y que fuéramos a devolverlo que quería dinero en efectivo no le devolvieron el dinero pero le dieron un vale de 25 mil dólares fue increíble Celeste Beard es detenida y acusada de asesinato delito castigado con la pena capital las pruebas la condenan pero Celeste tiene dos cosas a favor su talento para manipular a la gente y el dinero de su fallecido marido a principios de 2003 toda la atención de la opinión pública de Austin Texas se concentra en la sala del tribunal donde Celeste Beard está a punto de comparecer acusada del asesinato de su marido Steve Celeste había dicho claramente que cuando se casó con él solo esperaba que se muriera pronto pero las pruebas demostrarán que no pudo esperar el abogado de Celeste Dick De Gehring es famoso por sus destacados clientes como Robert Durst y la rama de los davidianos Dick De Gehring es un auténtico tejano con un currículum envidiable y costosos honorarios pero Celeste podía permitírselo tenía acceso a la fortuna de Steve Beards y estaba utilizando su dinero para defenderse de la acusación de haberle causado la muerte es un caso de atracción fatal es un caso de obsesión la acusación afirmaba que Celeste había manipulado a su amante Tracy Tarleton para que cometiera el asesinato pero De Gehring dijo que Tracy había matado Steve por iniciativa propia sin que nadie la animara ni le ordenara nada Tracy Tarleton entró por su propia voluntad en el dormitorio de Steven Beard con un rifle del calibre 20 cargado con perdigones financiados con la fortuna de Steve los abogados de Celeste gastan medio millón de dólares intentando defenderla llaman a nada menos que 45 expertos para que testifiquen sobre cualquier aspecto del caso desde el financiero hasta el de la salud mental sufre una dolencia mental que podría alcanzar proporciones psicóticas pero la impresión más contundente es la que producirá la propia Celeste que entra en la sala del tribunal entre exclamaciones de sorpresa vestida sobriamente con una pierna enyesada por algún motivo que no explica cuando la vi aparecer pensé que sería una abogada cuando te imaginas a alguien capaz de cometer ese tipo de crimen no te imaginas a una mujer de mediana edad como ella allí sentada tan modosita es que no parecía lógico tiene mucho encanto y lo utiliza para agradar a la gente cecea un poco parece tan dulce allí sentada en la sala del tribunal muy correcta con las manos bajo la mesa pero a lo largo del juicio si la observabas atentamente te dabas cuenta de que no podía mantener esa actitud todo el rato esa mujer tiene un carácter que explota así de repente aunque Celeste no suba al estrado la acusación presenta su declaración grabada en vídeo para atacar su credibilidad ¿tuvo usted alguna relación sentimental con Tracy Tarleton? no, no la tuve ¿tuvo algún tipo de relación física íntima con Tracy Tarleton? no, no la tuve ¿por qué motivo se comunicó usted con Tracy Tarleton el 20 de mayo de 2000? porque había perdido a toda mi familia en menos de 6 meses ¿le preguntó si había asesinado a Steve? no pero cuando Tracy Tarleton subió al estrado la historia que contó era muy distinta ¿tuvo usted alguna relación sexual con la acusada? sí un día me siguió hasta mi habitación y terminamos besándonos ¿terminó el encuentro en orgasmo? sí nos tomábamos nuestra relación muy en serio bueno yo me la tomaba la quería creía que ella me quería a mí no hacía más que repetírmelo Tracy conmocionó la sala del tribunal cuando declaró que Celeste había intentado matar a Steve repetidas veces Steve bebía vodka pero ella le vaciaba la copa y le ponía alcohol Everclear también trituraba somníferos y los añadía a sus bebidas y siempre decía tarde o temprano eso acabará matándole se pidió que le encargara un libro llamado el manual del envenenador porque quería preparar un brebaje de botulismo para envenenarle no tomamos demasiado en cuenta la declaración de Tracy especialmente lo del botulismo realmente resultaba muy poco creíble mi sensación era esa señora está contando una tremenda trola entonces la acusación presentó el eje de su argumentación como Celeste había manipulado a Tracy para que esta asesinara a Steve ¿qué le dijo usted cuando le sugirió que matara a Steve Beard a tiros? dije no quiero hacerlo ella dijo entonces ya no queda nada más más me vale coger yo misma el rifle y matarle y yo le dije bueno de acuerdo lo haré pensé en ella y en todo el tormento y el terror que había estado sufriendo durante meses de manera que cuando llegué al dormitorio no pude detenerme no pude mirar lo único que pude hacer fue apretar el gatillo demuéstrenos como le disparó avancé hasta los pies de la cama le vi apunté y disparé Tracy es una enferma mental tiene problemas con las drogas y el alcohol y si estudias un poco sus antecedentes su historial de malos tratos te das cuenta de que era una víctima perfecta para la manipulación empecé a sentirme identificada con Steve Beard ambos habíamos sido utilizados por la misma mujer para que ella pudiera quedarse con su dinero el verdadero motivo de su declaración es que ha hecho un trato con la acusación 20 años de los que probablemente solo tendrá que cumplir 10 ¿no es cierto? no es el motivo principal a pesar de la gravedad de los cargos el ambiente en el tribunal es circense con casi 500 presentaciones centenares de protestas y más de 100 testigos el juicio está lejos de reflejar para muchos espectadores la majestuosidad de la justicia no me esperaba algo al estilo de matar a un ruiseñor 12 hombres sin piedad o chicago y me quedé muy sorprendido al ver que se convertía en todo un espectáculo el abogado defensor de celeste intentó defenderla atacando a sus hijas y acusándolas de actuar movidas por el afán de lucro Steve no le caía bien ¿verdad? eso no es verdad y usted tampoco le caía bien a Steve ¿verdad? sí que le caía bien usted entró en contacto con un abogado para estudiar la posibilidad de convertirse en tutora de su madre de incapacitarla por completo así es ¿no es cierto que si su madre es condenada tienen la intención de presentar otra demanda contra ella para obtener lo que ustedes afirman les corresponde de su herencia? no ¿se compró un jeep? es cierto ¿usted y su hermana tienen un Cadillac cada una pero también se compró un jeep? así es me parece inimaginable